Muy bien, uno es Abasolo, me parece, Nicolás Abasolo, el otro justo me está tapando ahí la rodilla de Chuchú Rosales, que está aquí también en la platea. Salvo que haya algún lesionado, Julián. Atención que se viene Tomatis por encima de Filia, Tomatis, Tomatis, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De la U, de la U, de la U, de la U. Hernán Tomatis Dijimos, aquí tiene que haber un error para que alguien saque provecho Ahí estaba Hernán Tomatis ante la salida de Figlia Chocaron los jugadores Tomatis El número 9 pone la apertura del marcador 26 y medio Gana la 1 a 0 sobre Ateneo Está claro que había que esperar por un error para un gol Hubo un choque entre los jugadores de Ateneo Creo que con el arquero, no vi bien la jugada Pero aprovechó Hernán Tomatis para poner lo que es el error que esperábamos Para que se abra el marcador Gana Universidad y créanme que ahora es justo por lo poco que hicieron cada uno El que hace el gol gana señores hasta ahora